París es la economía e industria líder en moda a nivel mundial, entonces París nos da toda la información de primera mano, tuvimos acceso a marcas muy importantes, no solo de Francia sino de toda Europa e incluso América, para que puedan las empresas saber cómo adaptar sus productos a lo que ofrecen estas marcas en dichos mercados. Lo que se apuntó en esta misión fue cumplir los objetivos iniciales, que fue acceder primero a información de primera mano sobre la tecnología, innovaciones y soluciones textiles para el sector de textiles y prendas de vestido. Otro logro que se tuvo fue acceder a la información y conocer sobre las tendencias de moda de 2019-2020, así como también conocer en general todo lo que es innovación y tendencia en lo que es insumos, fibras, hilados, telas, avíos y también en lo que es texturas, colores, mezclas, mezclas en lo que es telas e insumos para las prendas de vestido.